muy buenas chicos hoy estamos en bridge el constructor iba a traer era polybridge pero descubrí que no está disponible en la pre-store bueno ya completé el tutorial de verdad que es algo largo y así que comencemos aquí nuestras construcciones épicas aquí 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 y aquí veamos esta cosa es por acá los triángulos son la clave y listo ok 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 veamos qué pasa con un carro 70, 80, 90 y se cae para abajo, nada funciona ok hay que meterle más dinero vamos aquí 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 no aquí 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 tengo algo en la garganta vamos veamos no Me cago en todo Aquí 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 Bien Aquí 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 Vamos Bien 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 Así mismo Eh ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Lo Tranquilo que no hay nadie herido Por ahora Solamente la última familia que pasó Vámonos Esto Va A funcionar Aquí el indicador nos dice que tenemos un 70% de que se rompa Corre, corre, corre No llegues mal No hay más arriba Que está bajando 79% De que se rompa Y hemos pasado Vámonos Siguiente nivel Vamos Próximo ¿Qué pasa ahí? Aquí, segundo mundo Tenemos Consejo Tense que avosen cables de cero desde la carretera Im 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 Ok, como digo Pum 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 Pin Y pin Racquet Pam 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 Coño Me cago en tu chum Coño Bien, vamonos Este juego Estaba ahorita Se me había complicado Porque resulta que Tengo que Desbloquear no se cuantas cosas Para poder pasar el segundo nivel Ya lo hice Así que es un alivio Vamonos con los camiones Y esperemos que pasen Noventa y tanto por ciento Me cago en todo No Vamos con los taros pues Ok, los camiones son pesados Los carretos deben pasar Setenta Oye Esta cosa Madre mía Y resiste Vamonos Ok, la familia quedó a salvo Vamonos Siguiente Ok, puente Sesenta metros Ok, se está complicando No, cada vez que esto No se puede Ay, me cago en todo Bueno chicos Yo Voy a llenar Más tarde Bueno Lo que haré Será Mostrarles a nuestras construcciones Que se me han complicado Esto por ejemplo Que no consigo No consigo terminar Para desbloquear Los siguientes niveles Vean Esto es lo que me sale Se queda ahí Vamos a ver con carros No lo he probado Solamente estoy viendo el porcentaje Para ver que tal Y bueno Para abajo Tengo una idea Creo 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 Bueno 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 Esto no Ok Esto Ok Esto se borra Vean Pero no entiendo Por qué Aquí Se complica más No entiendo Vean Vamos Con un mini triángulo No Coño Aquí Aquí Vean Es que Esto intenta hacer Lo estoy intentando hacer así Por un logro Que necesito Ya vamos Ya está Esto quedó No era como yo quería Pero bueno Vamos 71 70 60 Pim pam Pasamos Y todos a salvo Vámonos 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 Todos a salvo Vámonos Siguiente nivel Este 60 metros 70 digo 60 Ok Nuevo material Cable de tensión Pim pam Este ya lo hice Que pasa Dice que es seguro Provemos Para ver Ok Eso está Vamos 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 Ok 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 Eso pasó Vamos al siguiente Ok Que me dice aquí Máximo 13.000 Tengo que hacer Puro Acero Vamos Vamos a intentar El último El de acero Borramos Todo Borrarte 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 Ok Acero Una Dos Tres Cuatro Al piso Veamos, 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 veamos Veamos qué tal, veamos qué tal Vamos Ay, sobrevive, me cago en todo Madre mía No pensé que sobreviviera Es que, es que no es normal ¿Cómo se puede sobrevivir? Ok, ok, ok Tú, 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 qué pasó, qué pasó Máximo 8, bueno ¿Y por qué no me das mi logro? Ok, bueno Ya, ya, se me olvidó El, aquí, la coseta Ok Máximo 8 piezas No sé por qué no me lo dio Si usé 4, no entiendo Máximo 13 mil dólares, vámonos Vamos a tratar de no salir uno del límite Esto, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Pa' fuera, pa' fuera Usemos Esto, coño Aquí Llevan 6 mil, 12 mil Ok, esto No puede ir No puede ir Porque, porque cuesta mucho Veamos Veamos Ok, acá, ok Veamos Encontriamos aquí Aquí Yo sé que esta cosa no va a funcionar Estoy seguro Vámonos Aquí, coño Ahí mismo Ahí mismo Ahí donde lo quiero poner Ahora Aquí 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 Coño Aquí Cuánto la límite Que es 13 mil 14 mil No lo olvide 11 mil Y ya debería estar listo No voy a ver, no voy a ver Dígame usted Me cago en todo, chau Me cago en todo, chau Dios, 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 Dios Esto no tiene buena pinta Veamos con el peso Llegó como 83 Tres Pa' abajo Wuuu Ay, murió la señora La... ¿Cómo se llama? Bueno, X La señora esa Veamos Como puedo hacer aquí No, no puedo Porque esta es la cosa esta Veamos Esto, pero es imposible Y para colmo Me salió el presupuesto Veamos Si quito esta parte Ok Ehm... Ajá Esto no puede estar Porque va a quedar todo descuadrado Así que Coño Me cago en todo Vamos aquí Pim pam Se va Veamos Veamos Si esta locura Funciona Ni de coña Veamos 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 Pero cruzó uno Uno cruzó Y está en vivo Vámonos Si esto no funciona Ok Veamos como lo podemos arreglar Si Para nada Veamos 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 No No sé No sé No quiero que está más dinero Por eso Vamos con los caminos Con los caminos Con los caminos Pum Para abajo Esto me hace un salto mortal Doble salto mortal Vámonos ¿Vamos con los caminos? No 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 Dale Encuentro el truco Veamos Máximo 13 mil Máximo 25% Máximo 24 mil Puro acero Ok Ok Intentemos el de 13 mil Es que ya intenté el 13 mil Y no 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 consigo hacerlo Tengo Tengo una idea Pero una idea Custosa Este es el problemito Tres mil Se mil Nueve mil 11 mil Este es mi idea Ahora Esta cosa Aquí 18 mil Y me pase del límite Veamos Veamos Ya Tengo una idea Voy a cortar Esta cosa Esta cosa No Esta cosa Esta tampoco Bueno Si es en realidad Pero No lo voy a hacer Así Todavía Exacto Ahora Maderita Aquí Maderita Aquí Bien Maderita Aquí Tu Borra esto Ok Maderita Aquí Ay Dios mío Esto de construir Nos pasamos el límite Bueno Que coño Hombre Esperamos que Al menos los caminos crucen Vamos No crucen Carritos Vamos Crucen Bueno Ninguno Uno Está arriba del otro Pim pam Vámonos Bueno Vamos a usar pura madera Pura madera Pura madera Pura madera No importa No importa Pura madera Uno Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Y ahora Al crucero Vamos No Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Ok ok Lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos Vámonos Uno Uno más aquí Tres Tres Vámonos No estamos haciendo el logro Si no me equivoco Veamos Los camiones La complican Pero los camiones Me dan más Madre mía Y si pasa Vámonos 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 Nos vamos Chicos Nos vamos Se cruzaron Tú 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 ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? 25% Y 24.000 Me cago en todo Bueno Vamos a otra cosa Aquí Esto lo estamos intentando Este Yo lo vieron Este ¿Qué me dicen aquí? 7.000 Pura madera 36% Vámonos Vamos Vamos a quesar Tú 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 Para afuera 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 Y afuera Vámonos Esto tiene que pasar Vamos Cruce nooo para el agua a ver un delfín pum arriba del otro ok madera por acá madera por acá madera por acá madera por acá y uno más mira el coño tengo una idea para estabilizarlo ok el problema es aquí en el medio hay un 42% de que se rompe me cago en todo pero al menos uno pasó bueno bueno chicos esto ha sido todo por hoy no voy a poder traer más bridge el constructor pues es la versión gratis y tengo que pagar para la otra y bueno intentaré buscar el polybridge que me da no se cuantos niveles así que bueno gracias por su apoyo y bueno nos vemos en la próxima que será en 3 horas tal vez bueno adiós y y y y y y y y